...para que no pasemos mucha calor. Hoy vamos a celebrar el río de Andalucía, lo estamos haciendo ya en la clase. Ahora vamos a hacer tres cosas. Primero, los niños de quinto van a leer algunos poemas. Después, unas niñas de sexto van a hacer un baile. Y por último, todos cantamos el himno de Andalucía. Qué tranquilidad, Violeta, por el sendero a la tarde. Al caballo va al poeta. Al caballo va al poeta. Qué tranquilidad, Violeta. La dulce brisa del río, colorosa al punto y agua. Le refleja el señorío, la brisa leve del río. Al caballo va al poeta. Qué tranquilidad, Violeta. Y el corazón se le pierde, doliente y embalsamado. Es la madresa verde y el corazón se le pierde. Al caballo va al poeta. Qué tranquilidad, Violeta. Se está a la orilla dorada. El último pensamiento. El sol la deja soñando. Se está a la orilla dorada. Qué tranquilidad, Violeta. Por el sendero a la tarde. Al caballo va al poeta. Qué tranquilidad, Violeta. Canta, ¿dónde cantan los pájaros que cantan? Ha llovido. Aún las ramas están sin hojas nuevas. Canta, cantan los pájaros. ¿En dónde cantan los pájaros que cantan? No tengo pájaros en jaula. No hay niños que los vean. Canta, el valle está muy lejos. Nada. Yo no sé dónde cantan los pájaros. Cantan, cantan los pájaros que cantan. Agua, ¿a dónde vas? Agua, ¿a dónde vas? Rillendo por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando. Fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada. Yo, temblar. Qué deseo, qué no deseo. Por el río y por el mar. Cuatro pájaros sin rumbo. En el alto del Chopo están. Federico García. Andalucía, luz en mi vida. Andalucía, tierra mía. Andalucía, la más hermosa. Andalucía, la más graciosa. Ey, niña, ¿dónde vas tú tan lejos de Andalucía? Flor entre flor y por eso yo vivo, vivo el día de Andalucía. Iba tocando ahí flauta. Iba tocando ahí flauta a lo largo de la orilla. Y la orilla era un reguero de amarillas margaritas. Era el campo cristaleado. Trae el templor de la brisa. Para escucharme mejor, el agua se detenía. Notas van, notas vienen. La tarde franguante y la lírica iba a compás de mi música, dorando su fantasía. A mi alrededor volaba en el agua y en la brisa. Un enfranje doble de mariposa amarilla. La ladera era de miel. De oro encendido la viña. De oro vago el raso leve. De jaral de flores nieves. Allá donde el claro arroyo da en el río se entretenía un ocaso de esplendores. Sobre el agua vertenía. Mi flauta con sol lloraba a lo largo de la orilla. Atrás quedaba un reguero de amarillas margaritas. Qué tristeza de olor a jazmín. Qué tristeza de olor de jazmín el verano torna a encender las calles y oscurecer las casas. Y en las noches regueros descendidos de estrellas. Pensan sobre los ojos cargados de nostalgia. En los balcones a las altas horas siguen blancas mujeres mudas que parecen fantasmas. El río manda a veces una cansada brisa. En el ocaso una música imposible y romántica. La penumbra reluce de suspiros. El mundo se viene en un olvido mágico. A flor del alma. Y se cogen libélulos con las manos caídas. Y entre constelaciones la alta luna se estanca. Qué tristeza de olor a jazmín. Los pianos están abiertos. Hay en todas partes migradas calientes por el fondo de cada sombra azul. Se esfuma una visión apasionada y languida. Recordando un perfume. La vida adelanta un mensajero adelgado. Pone cada cosa viva en el aire. Su existencia como invisibles alas. A ciegas avanzamos y el olor es un hilo de Ariadna que nos lleva de la mano. El tiempo entre la sombra, fuera del laberinto. Nuestros subsuelos van buscando rastros y dejamos a un aroma al cáncer y levitamente... Álvaro. Álvaro, tú nos vas a contar una poesía, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Una poesía. Bueno, pues vamos, estamos en silencio. Tiene cuatro añitos y es de la señora Eugenia, ¿no? ¿Sí? Pues venga, vamos, Pedro. A mi pobre Andalucía no me la comprende nadie. Es una tierra metida en un corazón muy grande, sola con alegría. ¡Aquí va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!